Bienvenidos a Noticias UIA, les acompaña Ana Carvajal. Este viernes 29 de julio, la Universidad Internacional de las Américas celebra el 30 aniversario. Dado a esta ocasión, se prevé la visita de autoridades de gobierno, así como funcionarios del sector educación. La Universidad Internacional de las Américas vive en su 30 aniversario un proceso de mejora continua de sus instalaciones, que va de la mano de un importante proceso de acreditación ante SINAES de cinco de las carreras que imparten. Todo este movimiento es sin duda alguna para el beneficio del alma de esta Casa de Estudio Superior, su estudiantado. El próximo viernes haremos un repaso de este magno evento de celebración. Hagamos un repaso por las principales informaciones. ¿Está el mercado laboral saturado de profesionales? En breve le damos la respuesta. Hoy los compradores son más cautos. Disminuye el consumo en línea blanca. En los deportes, lo invitamos a conocer a un entrenador que también juega con su equipo. Y haremos un repaso de las principales informaciones fuera de nuestras fronteras. Nuestra primera información tiene que ver con un tema común en muchas conversaciones. ¿Está el mercado saturado en todas las carreras que imparten las universidades? Fabiola Chinchilla indagó en respuestas. Muchos jóvenes están a las puertas de matricular en una universidad y definir su futuro. Ante eso, conozca cuáles son las carreras más saturadas hasta el momento. Hablar de carreras saturadas parece casi una redundancia. Sin embargo, muchos jóvenes, a pesar de reiteradas advertencias, optan por este tipo de profesiones que ofrecen un futuro laboral difícil y en algunos casos poco prometedor. Las carreras que consideramos más problemáticas son las carreras de educación preescolar, terapia física, psicología, turismo y administración en recursos humanos. Estas cinco carreras mezclan las condiciones de graduar mucha gente y a la vez tener indicadores algo desfavorables. Ese es el grupo que nosotros consideramos más preocupante. Hay un segundo grupo que también consideramos preocupante, pero que gradúa menos gente y tiene un poquito menos de problemas de indicadores laborales, que son las carreras de criminología, nutrición, trabajo social, educación física, odontología y periodismo. El Consejo Nacional de Rectores, CONARE, realizó un estudio donde consultaron más de 13.000 graduados como les había ido con la lección y entre las carreras menos saturadas se encuentran archivista, microbiología, laborística, química y estadístico. Creemos que la solución que se pueda dar a un problema de graduarse y no encontrar un espacio laboral en el cual desarrollar sus funciones debería de darse en una decisión acertada e informada de parte de las personas que van a tomar decisiones vocacionales. En este sentido es muy importante los procesos vocacionales que se dan en los colegios y los procesos vocacionales que dan los núcleos familiares, los papás a los muchachos y principalmente que los muchachos tomen conciencia, las muchachas, de que la decisión que están tomando es una decisión muy importante que los va a seguir el resto de su vida. En la actualidad los jóvenes inician su carrera estudiantil y universitaria, sin embargo deben tener presente e informarse bien antes de elegir una carrera universitaria. Esto es un informe de Fabiola Chinchilla para Noticias UIA. Estudios afirman que los consumidores son más cautos a la hora de comprar. Los artículos de línea blanca son los menos buscados por los costarricenses. José Martín Soto nos amplía. Un consumidor más medido en sus compras y adquiriendo solo lo necesario es la razón por la cual artículos como electrodomésticos para la vivienda han bajado en su consumo. Si tomamos el índice de precios al consumidor desde el mes de julio de 2015, con excepción abril de este año, los electrodomésticos han bajado de precio en la canasta básica. Aunque los electrodomésticos experimentan bajo precio, los ticos son más precavidos ahora en adquirirlos. ¿Qué tan seguido compra usted electrodomésticos de línea blanca, digamos lavadora, refrigeradora, soya, arrocera? Justo cuando sea necesario, cuando se necesite, ¿verdad? Eso no es algo que económicamente uno pueda estar comprando así como a cada rato. Normalmente seis meses aproximadamente, cada seis meses. Tal vez variar un poco lo que es la parte, digamos, como de línea blanca de más uso, como horno, sartén eléctrico. ¿Se mide usted más con las compras ahora? De ahí, la verdad que como está la situación hay que medirse, no se puede andar desperferrando por todo lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, ya lo mínimo, ¿verdad? Me mido más con las compras, trato de sacarle el mayor beneficio a lo que compro. Entre los comerciantes, este cambio lo han sentido. Ese es el caso de Víctor Manuel Bolaños. Él indica que este tipo de productos han reducido en sus ventas. Las ventas, ahorita estamos pasando por una pequeña restricción, diría yo, y la gente sí se está midiendo mucho a la hora de comprar, ¿verdad? Esperamos de que ya, bueno, ya viene el día de la madre, esperamos de que ya ahí sí, ya ahí sí nos suba, ¿verdad? Pero en este momento sí se está viendo eso. Las ventas no han estado tan estables. Esto muestra que el consumidor se está midiendo más en sus hábitos de consumo. Un reporte Martín Soto para Noticias UIA. Si en su núcleo familiar desean adquirir vivienda, esta información puede ser de su interés. La estudiante Erika Arroyo realizó la siguiente entrevista. Buenas compañeros, me encuentro con la jefe regional del Banco Popular, doña Carla Miranda, que nos va a comentar un poco sobre los préstamos de vivienda que ofrece el Banco Popular. Doña Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias UIA. Muchísimas gracias por la invitación a sus órdenes. ¿La recomendación es que usted le daría a una persona que quiera adquirir una vivienda o algún préstamo para vivienda? Claro. Es importante, antes de tomar una decisión tan importante como es comprarse su casa, es sentarse con su núcleo familiar y ver el presupuesto. ¿Cuántos son los ingresos que tiene la familia? ¿Cuántos son los compromisos que ya tienen que no pueden dejar de atender? Y con base en eso ya poder determinar la solución de vivienda que satisface las necesidades. Entonces, igual, ¿cuántos miembros de la familia somos? Si somos solo una pareja, ya tenemos hijos o hay otro miembro de la familia. Entonces, el tamaño de esa casa. La ubicación de donde me queda más cómodo, también para nivelar con el tema de los gastos. Por otro lado, la moneda en que voy a pedir el financiamiento. Tenemos en colones, tenemos en dólares, pero lo aconsejable es que el financiamiento se obtenga en la misma moneda en la que yo recibo el ingreso. Esos son parte de los aspectos que son fundamentales para poder obtener el financiamiento y luego poder atenderlo adecuadamente. Por otra parte, los préstamos para vivienda el año anterior fueron a la alza. Esto según datos del INEC, ¿cuál cree usted que es la razón fundamental para que esos préstamos de vivienda vayan hacia la alta? Bueno, me parece que más familias costarricenses están tomando la gran decisión. Están dando el paso que, pues en vez de alquilar, ya con poderse comprar sus soluciones. Me parece que las desarrolladoras han realizado esfuerzos importantes por dar accesibilidad en los precios, en las soluciones para los diferentes grupos de interés, ¿verdad? En la parte de soluciones de clase media, de clase alta, o sea, dependiendo de los ingresos, las zonas. Entonces, la oferta ha sido importante y las familias están tomando la decisión. Y obviamente, un factor importante es nosotros, los bancos, y en este caso el Banco Popular, poder dar financiamientos y poder realizar actividades que faciliten esa accesibilidad a las familias costarricenses. Nosotros acá en el banco medimos el impacto que tiene en las familias. Entonces, en nuestro sistema de control podemos determinar por los rangos salariales, por las ubicaciones, dónde se encuentran estas, qué tipo de solución les hemos dado, ya sea para vivienda, ya sea para readecuar otras deudas que tengan de gastos personales. O sea, llevamos ese control para ver ese impacto que tenemos, ese cumplir de la promesa que tenemos, ¿verdad? Que es de dar soluciones financieras que mejoren la calidad de vida de las familias costarricenses. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Carla. Compañeros, este fue un reporte de Erika Arroyo para Noticias UIA. Hacemos la primera pausa. Ya casi volvemos. En los deportes, lo invitamos a conocer a un entrenador que también juega con su equipo. Lo esperamos después de la pausa. Vos sabes lo que querés. Sabés que la vida se mueve muy rápido. Que el éxito solo llega si lo tenés en tus planes y decidís trabajar por él. Quieres aprender y demostrar lo que sabes. Por eso buscas gente inteligente, que esté cerca, que evolucione con vos y que haga del conocimiento tu mejor experiencia. Elegí solo lo mejor. Tu futuro es del tamaño que querás. UIA. ¡GEMBETE! ¡Gracias! 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 Música Música El par de 3 para mañana, par de 3 ¿Cuántos? ¿Quién? Ah no, 70, ahora quédense aquí desde el lugar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Daniel Zumbado nos informa. El corredor Nery Brenes para los Juegos Olímpicos y el ciclista Leonel Soléis en Paralímpicos, debido a las posiciones de ellos en el ranking mundial y por la disposición de ambos de asistir a la actividad. Pero antes de que se dijera quiénes llevarían la bandera de Costa Rica en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los atletas realizaron la juguramentación antes de partir a Río. Pues muy emocionado porque ahora hasta que tuve que hablar, hasta siento que me sentía bloqueado, como que estaba, no se lo cree. Y aparte de eso es una responsabilidad muy grande, de ser abanderado, es una responsabilidad muy grande y con mucho orgullo, un honor. Y no, muy agradecido, la verdad es que es algo que no nos esperábamos y tener la bendición de poder ser el abanderado para mí es una gran bendición, sabiendo que pudo haber sido André, poder haber sido Roberto, poder haber sido Charoling, y entonces eso nos tiene tranquilos y motivados a seguir trabajando. De acuerdo con el presidente del Comité Olímpico, Henry Núñez, los atletas saldrán hacia Río de Janeiro de acuerdo a las fechas de sus competiciones. Ya existe una nueva reina de las olas en Costa Rica. Este es el resultado del Open Femenino en el Campeonato Nacional de Surf. Raquel Montes con los detalles. Leinani Magonagul hizo historia en Playa Hermosa al convertirse en la campeona nacional en categoría Open. Por primera vez, Leinani Magonagul se convierte en la reina del surf al ganar la categoría Open Femenina. Llegaron muy cerca del título Lisbeth Bindas, Magonagul y Emily Guzzoni. Sin embargo, Leinani fue quien logró los puntos necesarios para llegar a la victoria. La preparación de ella y la de todos siempre pasa por mucho yoga, pasa por mucha preparación física y mental, principalmente para un evento como esos que tiene muchas características de presión, que los que tienen más experiencia y los que tienen más roce internacional son los que logran convertir en motivación. Las olas estuvieron muy buenas y eso permitió a los competidores mostrar el nivel en el que se encuentran. Al final, Leinani conectó con buenas olas y terminó sumando los puntos necesarios para convertirse en la reina del surf nacional. Principalmente en la categoría mujeres inician desde los cuartos de final, normalmente una clasificatoria regular de 24 competidoras. Tuvieron que avanzar en ese sentido tres hits, ¿verdad? Y ya desde las semifinales es donde se puso bastante intenso, se cruzaron las mejores del país. Y ya en la final, Leinani supo controlar unas, tal vez unas condiciones de playa hermosa bastante difíciles, lograr sacarle bastantes puntos. No ganó la fecha, pero sí con un segundo lugar logró ganar el campeonato nacional. Resultados Open Femenino Leinani McGonagall 7,135 puntos Emily Guzzoni 6,845 puntos Y Lisbeth Bindas con 6,785 puntos McGonagall ahora se prepara para partir rumbo a Estados Unidos, a una competencia internacional, antes de afrontar el Mundial de Surf, que será en agosto en nuestro país. Silvia Ramírez nos cuenta que este fin de semana habrá una fecha muy importante para la natación del país. Este 29 de julio se celebrará el Campeonato Nacional por Equipos, realizado por la Federación Nacional de Natación y Afines. El Campeonato Nacional por Equipos, que tendrá lugar en la piscina María del Melagro París en La Sabana, se disputará este fin de semana con nadadores pertenecientes a FECONA y otras organizaciones de natación. Este campeonato se disputa desde el 1 de noviembre del presente año. Será requisito portar con la cédula de identidad y, en caso de ser extranjero, presentar el pasaporte y haber pertenecido al menos 90 días en su equipo de natación. Este campeonato tendrá la asistencia de 288 atletas. El Campeonato Nacional por Equipos es un torneo anual, en el cual tiene ya muchísimos años de estarse realizando y en el cual sale el campeón y el subcampeón. Nosotros premiamos ahora hasta el quinto lugar. Siempre ha tenido la importancia que el equipo que es campeón y el subcampeón tienen derecho a participar en un torneo centroamericano. Las categorías a disputar serán mujeres y hombres de 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y más edad. El viernes 29 de julio será el calentamiento a las 3 de la tarde y la competencia dará inicio a las 4 de la tarde. Para el sábado 30 de julio el calentamiento será a las 7.30 de la mañana y la competencia a las 8 y media. Para esta ocasión habrá una segunda sesión a las 3 de la tarde de calentamiento y a las 4 competencias. Finalizando el domingo 31 de julio a las 7 y 30 de la mañana con el calentamiento y la competencia a las 8 y 30 de la mañana. Se cobrará una multa de 10.000 colones a los equipos que no depositen la basura en los basureros, esto con el fin de colaborar con el ambiente. El costo de la inscripción será de 10.000 colones y se premiará con trofeo a los equipos campeón, subcampeón, tercer, cuarto y quinto lugar, así como al campeón absoluto por categoría. Los deportes en ocasiones se encierran particularidades, tal y como nos los presenta en la siguiente nota Tatiana Stil. Muchas veces criticamos la decisión de los directores técnicos, pero se ha puesto usted a pensar qué opina uno que incluso es jugador. Uno trabaja toda la semana en la disposición táctica y técnico conforme al encuentro, cuando uno da algo por hacer y el jugador no lo cumple ya, el técnico no puede hacer nada, lo que pasa es que a veces es injusto, el primero que se vuelan es el técnico siempre, entonces ahora que uno está en esa posición puede sentir un poco más a los jugadores. Una reestructuración en el equipo de fútbol playa y las condiciones médicas de Juan Luis Hernández permiten esta particularidad de ser director y jugador al mismo tiempo. Él nos pidió, como somos parte de la institución, meternos un poco más de lleno en lo que es este sector, el fútbol playa. De ahí a hecho, abonado a la falta de jugadores y falta de experiencia, se da la oportunidad de poder jugar y poder estar también dirigiendo, aunque no deja de ser difícil. En ocasiones el aficionado se molesta por cambios que se realizan en los partidos, ya que tienen la visión de lo que ocurre en el terreno de juego al momento del partido y no ven más allá. Es una situación complicada, generalmente tengo al asistente técnico, que es Ricardo Rivera, ahí él tiene las disposiciones tácticas, ya cuando yo ingreso al terreno de juego, generalmente es para aportar al equipo, refrescar un poco el conjunto, uno estando dentro del terreno de juego se da cuenta de las deficiencias, por donde estamos fallando. En este momento, Orión se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, pero lo que Obares implementará es lo siguiente. Vamos a plantear igual, siempre ordenados, intentar atacar cuando se pueda un contragolpe, pero siempre bien ordenaditos atrás. El domingo 31 de julio será el próximo encuentro de Orión FC y veremos qué tal los resultados de acuerdo a los cambios en la planilla. Informó Tatiana Stil para Noticias UIA. Hacemos la segunda pausa, ya volvemos con más información. Y al regresar, haremos un repaso por lo más destacado en el campo internacional. La Universidad Internacional de las Américas, UIA, nace a la vida pública costarricense en abril de 1986. Recuerdo que en mis primeros días como profesor la exigencia era muy grande en la revisión de programas, en el horario a cumplir, por ejemplo, en la revisión de los contenidos, de los exámenes, en la asistencia a los profesores a clase. Ya existía como las primeras semillas que estaban germinando para producir una universidad que se preocupaba por esos puntos tan importantes en la formación de los estudiantes. Su primera sede se ubicó en una edificación contigua al Cinema Gali, en el barrio La California. La UIA es la primera universidad en ser registrada ante el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESU, organismo estatal que autoriza el funcionamiento de universidades privadas en Costa Rica. Los estudiantes del curso de Periodismo Televisivo nos prepararon el siguiente resumen de noticias internacionales. La sede de las Olimpiadas 2016 será Brasil, país en donde existe inquietud a causa de los atentados terroristas que viven en distintas partes del mundo. El ministro de Justicia del gobierno interino brasileño, Alexandre Morales, anunció la detención de 10 sospechosos de planear un atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Río de Janeiro durante el mes de agosto. Los detenidos son todos brasileños, entre ellos un menor de edad. Además de los 10 individuos llevados a prisión, buscan a dos personas más que están siendo rastreadas. Se trata de jóvenes recién convertidos al Islam. En los últimos meses, ciudades como Múnich, París y Estambul han sufrido ataques por parte del Estado Islámico. Falsas alertas de bomba han proporcionado operaciones policiales en Río de Janeiro. El gobierno informó que se gastarán unos 20 millones de euros para reforzar la seguridad de la cita deportiva, en la que trabajarán más de 80.000 policías y soldados repartidos por toda la ciudad. Expertos en salud consultados por el New York Times han aconsejado a los deportistas que nadarán en aguas abiertas o triatlón y a los regadistas que competirán en los Juegos Olímpicos de Río que mantengan la boca cerrada. El diario estadounidense recuerda que hace 7 años el gobierno brasileño se comprometió a limpiar la Bahía de Guanabara, donde se celebrarán las pruebas de vela y el agua del mar en el que nadarán deportistas olímpicos. Sin embargo, científicos y expertos en medio ambiente explican que en la actualidad está aún más contaminada. Recientes test realizados por el gobierno y por científicos independientes revelan que hay rotavirus en el agua que provocan diarrea, vómitos y unas superbacterias resistentes a medicamentos. Un hombre mató este lunes a 19 personas e hirió a otras 24 al menos en un apuñalamiento masivo en la residencia de discapacitados a las afueras de Tokio. El supuesto atacante de 26 años y extrabajador del centro se entregó en una comisaría tras declararse culpable. El hombre identificado como Yattutsi Umetsatsu aseguró «Quiero a las personas con discapacidad fuera de este mundo», según revelaron los agentes del diario Asasi. Los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona y una veintena de ellos se encuentran en estado muy grave. De acuerdo con los servicios de emergencia, los fallecidos oficialmente son 15. Ya a falta de un médico certificará el fallecimiento de otros cuatro. Otras 20 personas se encuentran en estado muy grave. 388 niños murieron en seis meses son las dramáticas cifras de la violencia en Afganistán. En lo que va del año, 1.600 civiles han muerto y 3.500 personas han resultado heridos. La cifra total de las víctimas infantiles entre muertos y heridos es de 5.000 personas. En 2016, se incrementó la cantidad de muertos y heridos. Además, se espera que la tendencia aumente. Al menos tres niños fueron usados como atacantes suicidas, incluido un niño de 9 años, quien sufría supuestamente un trastorno mental y murió cuando explotó su cinturón explosivo prematuramente en la provincia de Kandahar. El informe también documenta otras violaciones de derechos humanos y abusos, incluidos secuestros y ejecuciones sumarias. Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces también han sido objeto de ataques. Un fuerte y poderoso discurso brindado por la primera dama fue el centro de atención en la Convención Demócrata de los Estados Unidos. Michelle Obama fue la intérprete de palabras que conmovieron a millones de personas en su país. Temas relacionados con el verdadero espíritu de Estados Unidos como nación y la influencia que producen figuras públicas en los niños que los escuchan, fueron parte de este discurso tan efectivo. La primera dama mencionó que no es permitido que alguien les diga que Estados Unidos no es grande y que tienen que hacerlo grande nuevamente, porque ahora mismo Estados Unidos es el mayor en la faz de la Tierra. La gran actuación de Michelle Obama fue calificada como un once in a lifetime speech, es decir, un mensaje único en la vida. Y para cerrar nuestro noticiero de hoy, los dejamos con nuestra nueva sección, La Costa Rica de ayer. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana. Construida a finales del siglo antepasado, la estación del ferrocarril al Atlántico es testigo del crecimiento de la sociedad costarricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!